En dos sesiones, personal de participación ciudadana de la Fiscalía General del Estado instruyó a casi 150 alumnos del Colegio Benjamin Franklin sobre delitos cometidos por jóvenes y delitos cibernéticos. Con el objetivo de fortalecer la estrategia en la prevención del delito, expuso a los alumnos sobre la ley de adolescentes, en un intento por ejemplificar las consecuencias de cometer un hecho ilícito aún siendo menor de edad, con base en la legislación mexicana. Pero también se habló de qué son los delitos cibernéticos y cómo evitar ser víctima potencial a través de redes sociales y el uso indebido del internet. Además explicó a los jóvenes la diferencia entre faltas administrativas y delitos. ¡Gracias!